Hace un tiempo era una chica tímida que parecía que venía aquí a no molestar mucho tal y ahora de repente es un gigante de YouTube, mi persona de extrema confianza en temas de derecho y que además crea un contenido que es maravilloso y debo decir que soy totalmente adicto a sus vídeos de Reaccionando A. Viene de nuevo al canal después de unos cuantos meses y cierra con él. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? ITIAR CONZETA no lo sabe pero le he hecho una presentación histórica antes de este vídeo y estaba pensando según estaba haciendo la presentación que nos reunimos siempre cuando le pintamos la cara al Barça en un clásico. Lo hemos cogido como una costumbre ya nuestra. ITIAR, bienvenida al canal. Muchas gracias. Hacía mucho, es verdad. Yo creo que la última sí que coincidió con la victoria in extremis en Montjuic y es que ha pasado lo mismo de esta. Es que Bellingham ha nacido para esto. Buah. O sea, es impresionante. Ese tema lo vamos a abordar más en tu canal luego lo de Bellingham, pero me acordaba que cuando hablamos la anterior vez allí en la charla decíamos, joder, estamos enamorados de Bellingham. Lo de ahora ya qué es directamente. Esto qué es ya directamente. O sea. Esto es eterno. Ya está. Ya de amor ya es amor eterno. ¿Va un cuero está celoso de tu amor por Bellingham o...? No, no, no. No. Va por otra ventanilla, ¿no? Ese amor. Sí. No tiene nada que ver. He dicho en la presentación que tú antes parecías así muy tímida y tal y ahora tienes ciento y pico mil suscriptores. ¿Qué te pasa a ti? ¿No? ¿Qué te pasa? Dímelo. No lo sé. No soy muy consciente, ¿eh? No te creas. No, no, no. ¿Qué se siente? Ya no al tener cien mil, sino al tener ciento y pico mil, ¿qué se siente? Pues un orgullo tremendo. Un orgullo tremendo. Ahí ves tu plaquita, ¿eh? Plaquita encima de la bandera de Asturias, ¿eh? Ahí está. Y con la tortuga al lado. Ahí está. Que ya, que de hecho, ya está a puntito de llegar la tortuga. Me consta, esto sí que es información exclusiva, que en cierto domicilio allí donde vives tú, hay un resquemor porque hay gente que piensa que el canal fuerte de la casa va a empezar a ser el tuyo dentro de poco, ¿eh? A ver, es que aquí no ganamos pa' disgustos en esta casa. ¿Qué semana hay, tía? Joder, es que ha sido una semana tan redonda, tan perfecta, tan, no sé. O sea, ni en mis mejores sueños, es que es un poco lo que comentábamos antes fuera de cámaras, que era, yo creo que es inmejorable pensar una situación mejor del Madrid ahora mismo. No, y aparte, acuérdate de la semana como empezó, que era en plan, los culés diciendo, eliminamos al PSG que lo tenemos a tiro, ganamos el Clásico y hay Liga. Y claro, nosotros diciendo, bueno, al City no lo vamos a conseguir, ya verás tú, no sé qué. Y que se ha dado todo lo contrario. Y encima de premio, el Atlético de Madrid, que nunca está de más, que también se la pegue. Pero yo te decía, si es que, a ver, ganarle al Barça 3-0, 4-0 está bien, pero lo de ganarle en el último minuto con gol de Bellingham sabe a otra cosa, ¿eh? Espectacular, espectacular. ¿Sabes qué pasa? Que, joe, yo sufro mucho también por él, por Mancoy. Bueno, el otro día, tú no estabas, pero el otro día, en el directo del jueves, estuvimos reaccionando a vuestra reacción. Lo vi, lo vi. Y yo decía, yo no podría contenerme como iniciar, o sea, ya puede ser mi novio, mi hermano, mi padre, yo ahí me pongo a pegar unos berridos que me vuelvo loco, o sea. ¿Sabes qué pasa? Que luego él... Pero no me da pena. Es que luego él se ceba muchísimo, ¿eh? O sea, esto es una cosa mía, solo mía, porque luego él, en cuanto tiene oportunidad... Vamos, esto... Aquí no hay matrimonio, no hay nada, lo celebra como un loco y te aguantas. Pero es que yo no soy capaz de... ¿Sabes qué pasa? Que son tantos años de... De verle sufrir y de... O sea, yo no he conocido a Mancoy ganando una Champions, por ejemplo, y él a mí me ha conocido ya unas cuantas. Y esto al final... Ni lo vas a conocer, ni lo vas a conocer. Hace mella, va haciendo mella y claro, es como, joe, ya ha llegado a un punto, ha llegado ya a un punto en el que... Esa cosa de hacer más sangre. A ver, yo no te digo que cuando marcas Rüdiger el penalti y te tires encima de Mancoy y le grites en la cara, gol, gol, tal... Pero vamos, yo... Yo creo que hubiéramos tenido serios problemas judiciales incluso. Y teniendo en cuenta que yo ya no pude gritar, porque tenía una niña dormida. Eso es espectacular. Muy duro, ¿eh? Muy duro. Bueno, de hecho, con el gol de Rüdiger yo creo que sí me tiré encima de él, ¿no? Es que ahí sí que no lo puede contener. O sea, cuando el Madrid se clasificó... Tuviste muy elegante y muy comedida. Yo te admiro profundamente porque yo es que no sé... Yo por eso he dicho que yo... La gente me dice... Porque estos vídeos molan mucho y yo soy el que... Me encanta consumir esos vídeos, pero yo le digo a la gente... A ver, algún día me gustaría hacerlo, pero no me puedo... Yo si me grabo el día este de la tarra de penaltis, ahí me cierran el canal. ¿Seguro? Mira, esa frase... Esa frase me la han dicho mis amigos un montón. Alguna vez que ha coincidido que han estado aquí para algún partido y... Y bueno... O el clásico mismo, ¿no? Y es como os quedáis a verlo, nos grabamos y me dicen... No, no, si es que si a mí me graban te cierran el canal. Y es una frase muy recurrente que me han dicho mucho y... Y me lo creo, ¿eh? Porque también lo viven... A ver, que yo lo vivo mucho. Lo que pasa es que luego cuando le veo a él... Pues... Pues... Está como la alegría un poco... Un poquito más contenida. Pero vamos, el día de la eliminación del City, eso fue espectacular. Eso ahí me tiré encima, le empecé a dar besos... Pues es que, a ver... Y a él no le apetecía tampoco, ¿eh? Al nada, él estaba destruido. Tú ten en cuenta que al final es eso, ¿no? Hace unas semanas a estas horas... Hace unas semanas a estas horas... Todo pintaba, pintaba que el Barça iba por el lado fácil del cuadro. Lo tenía muy fácil con el PSG. Bueno, muy fácil. Lo tenían de cara con el PSG porque tenían ventaja. Y el Madrid estaba, pues... Como estaba contra las cuerdas en el partido más difícil que te puedas imaginar hoy en día, que es el City en Manchester, ¿no? Entonces, hace una semana a estas horas pintaba todo de cara para ellos. Y fue como... Es que fue brutal. Fue brutal. Brutal. Oye, ahora en serio... Bueno, hablando en serio hablamos siempre, pero... Incluso teniendo en cuenta que nos podrían haber ganado el Clásico y tal, yo es que siempre he tenido la sensación de que no había Liga. Yo también. Pero no me ha dado en ningún momento, más allá de ciertos arbitrajes de estar, he tenido la sensación de que nos podían quitar la Liga. O sea, el otro día cuando íbamos 1-2, pues no me te llevas el palo de que puedes perder ese partido y no me gusta, pero no temía por la Liga. A mí me pasaba igual y por eso me lo tomé un poco más relajado. Bueno, este Clásico no ha tenido nada que ver, por ejemplo, con el de la primera vuelta. Para mí fue mucho más... Al final la cosa estaba más reñida, pero este me lo he tomado un poco más calmada, más relajada, más tranquila. O sea, sabiendo que al final es una distancia muy grande. Y cuando iban 1-2, no sé si al final se quedó en la reacción eso grabado, pero yo recuerdo que le miré y medio sonreía, ¿no? Porque era como, es que da igual que vayáis ganando 1-2. Y me decía, bueno, a ver, son 5 puntos al final, 5 puntos, todo puede pasar. Y yo, yo creo que no, pero bueno, que luego es verdad que al final 5 puntos no es lo mismo que 11. Entonces, bueno, pero siempre he tenido esa sensación de que ni ganando el Barça al Madrid se le podía escapar esta Liga. Es verdad que estamos mucho más tranquilos así, ¿eh? Hombre, y de hecho ahora hablaremos de lo que se puede tener ya la Liga cerrada para la Champions, pero tengo aquí abierta una conversación nuestra de WhatsApp que la he repasado esta mañana y me he ruido muchísimo. La gente lo tiene que saber. A ver, ¿qué vas a contar? No, no, cosas, solo cosas que se pueden contar. Las otras no las cuento nunca. Vale. 17 de abril me pregunta Iziar, ¿cómo van esos nervios? Escucha, ¿eh? Yo te contesto, 0,7%. No sé por qué, 6 horas después te escribo, poniendo en negrita además, me quiero morir, te puse. Y luego ya, esto ya desvaría muchísimo, ¿eh? Me pones tú totalmente tranquila. Estamos en semis. Antes del partido, yo te echo la bronca. Te digo, no, gafada histórica, tal, no te pienso perdonar nunca. Y luego ya la conversación termina. A las 12 de la noche en punto, después de los penaltis ya, me pones un quillo con muchas oes y yo pongo ¡buah! Y ya está. Literalmente yo ya no podía ni escribir a esas horas de la noche. Ay, Dios mío. Te lo juro que estaba sorprendentemente tranquila. No era broma, ¿eh? De verdad. Estaba mucho más nerviosa en el partido de aquí que en el de allí. No sé por qué todavía, no le he encontrado todavía explicación, pero estaba tranquila. Es que confío mucho. No, no, esta vez sí que podemos, porque está la conversación ahí. Aquí hay una señora en el canal que me dijo, antes del partido, no, estamos en semis. Que yo dije, no digas eso nunca jamás, coño, que nos lo hagas. Yo estaba histérico y ella, ni lo voy a ver, ¿eh? Ni lo voy a ver. La tanda de penaltis un poco nerviosa, así que te vi yo, ¿eh? Sí, empecé a ponerme nerviosa por el minuto 65, 70. Ahí dije, ya estamos sufriendo demasiado. Ya no tiene gracia. O sea, al principio era lo esperado. Lo de que la segunda parte durase cuatro horas, ¿a ti qué te pareció? Lo que fue increíble, era como, no afaba esto. Yo, no sé, intentaba distraerme, no sé, era como, piensa en una canción, piensa en colores, en cosas positivas, para trasladar energía positiva a mancha. No sé, es que, al final sí que sufrí mucho, y en los penaltis fue horrible. En los penaltis, encima, claro, ves los lanzadores, y Modric, que va el primero, que confías, que es como, empezamos ya marcando el primero, lo falla, y fue como, no, no, no. Yo ahí pensé que se nos iba, ¿eh? Cuando me tiré del City y falló Modric, dije, pues aquí ya está, ya está. Sí, yo también. Muy orgullosos, tal, pero hasta aquí hemos llegado. Pero luego, mira, ¿te has dado cuenta? Lo hablé el otro día con la gente, tal, perdimos una tanda de penaltis con Kaká, Cristiano y Ramos, y 12 años después la ganamos con Nacho, Lucas, Vázquez y Rudi, ¿eh? No hay Dios que explique esto, ¿eh? Espectáculo. Es que no se puede explicar. Claro. Es que no se puede explicar. No se puede explicar lo de este Madrid, no se puede. No se puede. Por cierto, lo que no se puede explicar tampoco, por meternos ya en tal, es lo de Laporta, que dice que va a ver si repiten el Clásico. Y le contestó Real Madrid Televisión luego, y dijo, a lo mejor hay que repetir 17 ligas. Bien, por aquí viene. Lo de Laporta, allí los culés, yo creo que cada vez, también te digo, ¿eh? Bueno, esta conversación la hemos tenido unas cuantas veces y tengo la sensación de que hay cada vez más culés que ya no compran tanto ese discurso. Yo creo que ya hay culés que ya están un poco mosqueados. La temporada ha sido dura. Yo creo que es un mensaje, bueno, populista que Laporta a veces tiene de estas, ¿no? De abanderado del barcelonismo y ya mucho más allá del presidente. Ella, aficionado puro y duro de meterse en el meollo de la grada donde haya más gente en más culés. O sea, es como muy forofo a veces y yo creo que es un mensaje que sabe perfectamente que no hay por dónde cogerlo, que es, bueno, pues para intentar dar la cara frente a una parte del barcelonismo y tratar de decir que van a pelear por la justicia hasta el final. Fíjate tú, ¿eh? Fíjate tú el mensaje siendo investigados por lo que están siendo investigados. Pero sí que yo creo que hay mucha parte que ya no le compra esto. ¿Te has dado cuenta que en la propia declaración esa institucional que hace, en ningún momento él dice que fue uno de los que se negó a que hubiera tecnología de gol en España? Es decir, a mí me parece muy bien que te quejes. Y es que yo, de hecho, creo que el otro día, yo tengo la sensación de que el balón puede entrar, sinceramente, pero no lo vamos a saber nunca, bueno, no lo vamos a saber en esta liga porque no se ha invertido. Y solo Atleti, Club y Real Madrid han estado en contra de las subidas de sueldo a Tebas. Que me parece coña, ¿eh? Me parece coña. Sí. Muchas, muchas injusticias de gol, pero a ver, es que... Pero vamos, yo para mí el final de ese mensaje diciendo que más o menos vino a decir que la diferencia de 11 puntos se debía a las decisiones que habían perjudicado al Barça sumadas a las que habían beneficiado al Madrid, pues daban como resultado esos 11 puntos. Me parece una vergüenza, de verdad. Te digo una cosa, ¿eh? Yo creo que nos interesa que mantengan ese discurso, ¿eh? Porque además conociendo a Laporta, de puertas hacia adentro, seguro que es igual. O sea, al Madridismo le interesa que Laporta siga contando esas historias y no afronte la realidad. Es que todo lo que no sé hacer autocrítica no te ayuda a mejorar. Entonces, cuanto más tarden en darse cuenta de los errores que están cometiendo, de lo mal que puede haber en la plantilla, de lo mal que puede haber en el sistema, cuanto más tarden en darse cuenta de eso, pues más tardarán luego en solucionarlo, ¿no? Entonces, si quieren seguir fijándose en lo de fuera, que esto Xavi lo hace mucho también, pues bueno, pues allá ello. Oye, Xavi, quédate, ¿no? A ver, yo no lo quiero decir muy alto. Porque es que luego esto, a mí, ¿ves? Esto sí que me rebota. Esto sí que me ha solido. Esto no te rebota, esto no te rebota ni aunque seas la mayor gafo. ¿Tú crees? ¿Estás convencido? ¿Has visto qué entrenador es este, hombre? Que no, que no, que no, que no, que no. No sé, no sé, no sé. Ahí no me atrevo. De hecho, Xavi y La Porta me parecen el mejor tándem posible para el Madrid. ¿Con Deco? Bueno, es que Deco, el melón de Deco algún día lo abrirán en Barcelona, ¿eh? Sí. Que yo encantado de que no lo abran todavía, pero el melón de Deco, cuidado, ¿eh? El comisionista de Rafinha este, cuidado, ¿eh? Sí, 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 no sé. Es que son cosas que no se entienden, la verdad. No se entiende. No, no, no se entiende, pero bueno, que si ellos están contentos. ¿Qué te iba a decir? Hablando de cosas que no se entienden, nos metemos ya en semifinales de la Champions. Es verdad que hay un partido de liga antes, que bueno, ahora hablaremos un poco de las rotaciones y tal. Pero yo soy, no de los pesimistas, porque no soy pesimista viendo el Real Madrid, pero soy de los que dicen, cuidado, respeto, que el Bayern es, a mí siempre me gusta definirlo como aristocracia europea, que la gente dice, es que está haciendo muy mal a Bundesliga, y es verdad, la ha perdido ya. Pero yo también he visto a Madrid ganar la Champions siendo tercero, siendo cuarto, tal. Me merece mucho respeto y sobre todo lo de jugar en Alemania, pese a que hemos ganado 0-4, hemos ganado y tal. A mí lo de jugar en Alemania siempre me genera un respeto tremendo. ¿Tú cómo ves la eliminatoria? Yo la veo muy difícil. Eliminados ya, ¿no? Eliminados. No, no eliminados, pero la veo muy difícil porque precisamente están heridos, están heridos de muerte y lo único que les queda es la Champions. Estos son muy orgullosos. Estos son muy peligrosos. Muy peligrosos. Muy peligrosos. Y Van Gort me lo dice, que estamos en la final y que tenemos la 15 porque el Bayern está fatal y que el PSG... No. O sea, déjame porque... No caigas, no caigas en ese juego. No caigas. Es muy difícil. Me da igual cómo estén en la temporada, es verdad lo que tú dices, ¿no? Que es como el Madrid. O sea, por muy mal que te está haciendo una temporada, al final están a tres partidos de ganar una Champions. Y aquí las pilas se activan y desactivan muy fácilmente y lo que está siendo una mala temporada del equipo, muy mal Davis, por cierto, en los últimos partidos. Muy mal todos porque al final es verdad que llevan una mecánica que yo creo que hay que hacer limpia ahí, en ese vestuario que mandan más ya jugadores que cualquiera que pueda llegar. Pero saben que están a tres partidos de ganar una Champions y son, vamos, para mí me parecen muy peligrosos, muy peligrosos. Es que tienen un plantillón, ¿eh? Cuidado que no van cojos estos, ¿eh? Que parece que son aquí el Albacete, con todos mis respetos al Albacete. Tienen una serie de jugadores que es que yo creo que va a ser una eliminatoria complicada. A mí me gusta mojarme. Yo veía al City favorito en la otra y mira, pasó el Madrid. Aquí veo ligeramente favorito al Madrid. Pero es lo que tú has comentado. La Champions al final, claro, tú te pones a pensar en los antecedentes del Madrid y decías, hostia, es que mira qué eliminatoria hicimos contra el Leipzig, por ejemplo. Que fue una ruina. Pero, claro, el Madrid no suele repetir dos eliminatorias tan malas. El Bayern, es verdad que, bueno, que ha eliminado al Arsenal, que parece que tal, pero el Arsenal no deja de ser un equipo que ahora mismo es líder de la Premier, que no es cualquier tontería. Lo bueno es que la vuelta es el Bernabéu. Eso sí, eso sí, eso me da confianza, pero sigo estando bastante cagada. O sea, que el mensaje de WhatsApp de la próxima semana no va a ser tranquila, ¿no? De aquí a la semana que viene te lo digo. Pero tienen un equipazo y a mí Harry Kane me da mucho miedo. De hecho, Harry Kane me gusta mucho más Haaland que Harry Kane, pero creo que Harry Kane, por su manera de jugar, por su manera de sacar a los centrales del sitio, va a ser más difícil de defender que Haaland. Tengo esa sensación, gustándome más Haaland, pero que se me entienda lo que quiero decir, claro. Sí, 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 sí. No lo sé, no lo sé. A ver cómo llega también Militao. Bueno, es que con Militao ya ni, la verdad, no contaría. Porque, bueno, al final estamos en semi sin Militao. Es que estamos como siempre esperando a Militao, siempre a ver si llega Militao, pero la verdad Rudiger está imperial y supongo que pondrá a Chamení. Pondrá a Chamení. Yo creo que sí. Sí, es que además Camavinga hizo una eliminatoria como pivote contra el City, que es un escándalo. El que no juegas Carvajal, acuérdate en la ida. Está Lucas, no hay ningún miedo por ese. Por ahí no hay ningún miedo. Pero es verdad que yo lo veo muy difícil por la situación que tienen de emergencia. Ya, a mí, ¿sabes? Lo único que me da miedo de todo es esa sensación de que a nivel emocional el Real Madrid ha vivido un desgaste tan bestia contra el City. Porque, bueno, a nivel de cansancio y tal te vas recuperando. Después de 15 días ya vas a estar recuperado de ese desgaste y tal. Pero lo que tuvo que vivir de ese equipo, sobre todo en el City Hactal, claro, enchufarse de esa manera ante el Bayern es complicado. También te digo, si hay un equipo que sabe lo que es esto, lo que es esta película de las semifinales, es el Madrid. Pero como necesidad, es que puede que el Bayern, no te digo necesidad como que tenga más ganas de ganar la Champions. Porque aquí los cuatro que quedan tienen muchas ganas de ganar la Champions. Pero el Bayern le queda, la temporada del Bayern son tres partidos. El Madrid dentro de lo que cabe ha ganado la Supercopa, va a ganar la Liga y el Champions está ahí otra vez. Sí, por eso te digo que esa sensación es la que me da más miedo, ese peligro. Y ahora mismo me da mucho miedo. Bueno, igual el martes te escribo y te digo, nada, ni te preocupes. Y si nos meten un 2-0 en la ida, pues busiana en la vuelta y remontada y a tomar por saco, coño. 2-0 en la ida. Bueno, es que no me he parado a pensar en un pronóstico, pero... Es que ya no me preocupa, ¿ves? Voy y vengo, voy y vengo, ya estoy tranquila. Hace 10 segundos me has dicho que tenías miedo y ahora ya no te preocupa. A lo mejor hay que tratar esa cabeza tuya, ¿eh? Porque, claro, estamos hablando de una seleccionada de Champions, no del trofeo Carranza, ¿eh? Es que, ¿sabes qué pasa? Que me pongo a pensar en el 2-0 que me acabas de decir y en el escenario de tener que jugar aquí con un 0-2 en contra y he dicho, es que pueden, es que perfectamente, vamos, no hay miedo ninguno. Gol de Bellingham, ¿no? En el último minuto otra vez. A ver, tampoco hay que acostumbrarse a esto. Yo tengo una pedrada, no sé si te la he dicho a ti o no en algún vídeo, mi pedrada es que Bellingham en una final de Champions, ojalá sea la de este año, va a hacer el gol de Zidane en Glasgow. ¿Sabes lo que supondría eso, no? Que me muero. Y tú te divorcias de Mancourt y te vas con Bellingham. Eso supone un balón de oro directo. O sea, con su nombre ya inscrito, la inscripción todo listo para esa gala y para entregárselo ya directamente. No, no, pero es que te juro que tengo esa, ojalá sea ya directamente este año, pero tengo la pedrada de que, hombre, el mismo gol es muy difícil, pero de esto que caza una volea y la pone en la escuela, yo tengo esa pedrada. Me persigue por las noches esa pedrada. Una final contra el PSG, contra Mbappé. Bueno, eso sí que lo he dicho en muchos canales. Que el destino es muy caprichoso y el último partido de Mbappé va a ser una final contra el Madrid. Y si viene Mbappé ganando la Champions, pues ganará el Balón de Oro. Disculpa, esta cosa no la has dicho, ¿verdad? Lo que acabas de decir no la has dicho, ¿no? No lo he dicho, no lo he dicho. De hecho, Mbappé, como ya estará fichado por el Madrid, jugará para el Madrid directamente. Goles en propia y todo sería un... Te imaginas. Pues sería precioso. Sí, no puedo volver a París nunca más, pero estaría bien. A ver, sinceramente, si esto pasa, Mbappé va a jugar la final como la tiene que jugar, que es intentando reventarnos y yo lo entenderé. Te lo digo porque si juegas la final contra el PSG y te ganan con una exhibición de Mbappé, habrá gente que se meta mucho con Mbappé, pero ¿qué queréis que haga Mbappé? Hombre, vamos a ver, es lo que tiene que hacer, es lo que tiene que hacer. Es un profesional, eso demuestra lo gran profesional que es. Pero bueno, vamos a pasar a las semis primero. Y ya luego hablaremos del otro. ¿Qué te iba a decir? Y antes de las semis, partido en Anoeta, que menos mal que tenemos la liga solucionada, porque es uno de esos partidos que se te podría poner un poquito la cosa fea, habrá rotaciones y sale el nombre de Ardabuller. De hecho, se da por casi cerrado, que no sé si titular, pero va a jugar bastantes minutos de aquí a final de temporada. ¿A ti qué te transmite este chico? Porque lo hemos visto poco, pero todo el mundo que lo ha visto entrenar tal, dice que es muy especial, pero me da que no tiene situaciones que viene. A mí me encanta, me encanta, me duele que no juegue, me duele que vaya a los jugadores a celebrar con la grada la victoria del Clásico y no esté él. Me duele que se diga que no está a gusto en el Madrid y que quiere salir, me duele mucho. Pero es que creo que hay que ser pacientes en ese sentido y ya se valorará si lo mejor es que al final salga cedido o no. Desde luego, si va a jugar lo que ha jugado este año, lo mejor es que salga. Pero no creo, bueno, no lo sé, no creo que estos partidos que quedan sea un cambio tan grande como para que diga, wow, mi situación ha cambiado. La situación de Arda es la que es ahora mismo. No, porque además muchos de los que jueguen estos partidos de liga, yo creo que deben saber que los juegan para que otros descansen y lleguen bien a la Champions, que luego habrá ciertos jugadores, que te digo yo, Brahim o algún otro, que sí que pueda tener en algún momento opciones de ser importante en Champions, pero Arda Guller no es el caso. Y de hecho, en un preguntas y respuestas reciente, yo comenté que me encajaría perfectamente que fuera cedido al Leverkusen, con Xavi Alonso jugando a Champions, es que en el Madrid con Mbappé, con Endri, con todo lo que hay, no va a tener sitio. De momento no, de momento no. Aún así, no sé yo hasta qué punto, a ver que tienen que descansar y hay riesgo de lesión, pero hasta qué punto, porque es que contra el City tampoco vimos que los que descansaron nueve días parecía hasta que habían perdido algo de ritmo, o sea, no sé muy bien, no sé, me genera dudas esto de que el descanso sea del todo bueno. Yo tengo la sensación de que va a haber más rotaciones en el partido que hay entre la ida y la vuelta, que yo veo contra el Cádiz en el Bernabéu, que en el partido de la Noeta, por lo que tú has dicho, porque al final, si descansas en el partido de la Noeta, son diez días que vas a estar sin competir. Y a gente como Bellingham, que ha estado tanto tiempo parado, como Vinicius, no les viene bien. Pero a lo mejor en el partido contra el Cádiz, ahí sí que puede haber más rotaciones. O sea, que nadie se espere un 11 plagado de suplentes contra el Bernabéu, yo creo que no. No, no, no me da a mí, no me da a mí. Oye, ¿y la Liva cuándo la ganamos? Pues en diez días o por ahí, ¿no? Yo creo que contra el Granada, allí en Granada. ¿Sí? Espérate, que te vamos a compartir aquí, esto es lo bueno de la tecnología, ¿no? Que podemos compartir el calendario y eso. A ver que lo pongo, un momentito, un momentito. Esto lo ponemos, esto es un escándalo. Estamos preparados para todo. A ver. Vamos aquí. Ahí está. Un momento. Jornada 34. Esta es el Real Madrid-Cádiz. Yo creo que aquí todavía no, porque tendría que pinchar el Barça dos partidos, creo, hoy es un poco complicado, pero aquí la 35 que juegas en Granada, yo creo que aquí sigue. ¿Y la siguiente cuál es? Y la siguiente es otra vez en el Bernabéu contra el Árabes, que ya está salvo. A ver, esto estaría bien por el hecho de que es en casa, con la gente nuestra, ¿sabes lo que te quiero decir? Hombre, tú te estás poniendo en la tesitura de acabamos de meternos en la final de la Champions, pero vete tú a saber y ya celebramos todo junto, ¿no? Claro, es que me pongo muy nerviosa, ¿eh? Ahora ya estás nerviosa y luego estarás tranquila otra vez, claro. Antes he leído por ahí eso de que en una semana era la ida de las semifinales y he dicho, ya, es que ya está aquí. Pero ¿cuándo quieres que sea? Ya, ya, ya. Si quieres nos vamos a julio, a agosto, a jugar la semifinal. No, 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 no. Esto hay que aprovechar las dinámicas, que son muy importantes. Bueno, entonces, ganamos la liga, ¿tú prefieres en el Bernabéu, no? Sí, yo prefiero, a ver, porque es más romántico. Ah, bueno, pues ya está. Lo que tú necesitas, yo hablo con el Tito Floren y lo gestionamos esto, ¿eh? Es más romántico con nuestra gente, nuestro estadio, no sé. Ese estadio... Pero bueno... Ahora hablaremos en tu canal de esto. Ese estadio con ese marcador 360, ese techo, tal, eso. ¿Esto qué es? Esta obra del Tito Floren, ¿esto qué es? Esto es un espectáculo. O sea, es que te da una sensación de profesionalidad, de show, de grandeza. Es increíble. Es increíble. El Madrid, es lo que es el Madrid. Mira, exacto. ¿Qué te iba a decir? Ya hemos tocado todos los temas que había que tocar. Nos vamos a tu canal, entonces, ¿no? Venga, vamos para allá. Nos vamos a tu canal, que hay temas que tratar. Cuidado, que se va a poner la cosa seria, ¿eh? Oye, muchas gracias por venir, Ciar, ¿eh? Cuando ganemos la Champions, vienes otra vez. Vale. Vale, pues ya está. Muchas gracias. Abrazo. Chao. Chao.